y y yo ando con una muchacha y una que era por saber y no sé si fue que ella puso saloso y cuando la otra muchacha la trancó en el baño como reclamele de ser en la hora que la posame antes y yo porque ella hace eso porque ella viene a reclamar la muchacha que anda conmigo si ella anda con su marido y su novio y como te dio inmediatamente partido el conocimiento de nada yo soy una operación de maría en la barriga ya según abajo de ahí todo cuantas cuantas apuñaladas te propino 4 quien fue entonces un muchacho ahí tu lo conoces a él si como se llama él como se llama él chico Gonzalo pero tu tenia problemas con él tu lo conociste no y yo nunca yo no tenía pederosas pero era toda mujer nada más porque la muchacha era mujer mía antes de la hora pero no dije problema de que grande y yo no tiene nada con el señor no 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 ya no se había pasado ahí ellos ven con tener pederosas porque no era nada grave de que como de problema grande cuándo fue que pasó eso no en él y está en la barriga qué hizo él cuando tuve entonces no te diste cuenta no no puede ganar está prófugo está prófugo no está preso ya ¿qué que esperan adelante de la justicia entonces? de las autoridades que hagan justicia mamá yo me quiero cuatro ¿cómo es el nombre tuyo? un año para que ya viene ¿cuánto señor que tienes hoy? 22 ¿de dónde tú eres? de aprobar la Monja en la Caldera